Esto es un regalo, es un regalo, entiende lo que está diciendo, es una señal. La edad de un chamarotigo no debería ser impedida. Sí, es señoría. Señoría, seguro saben que por ley sagrada el hombre no es apto para ser elegido para el mapado. No es un cardenal, lo saben, y no tiene la edad suficiente. Y tal vez haya una forma, hay que considerar la posibilidad. Sí, entiendo. Lo siento, pero los protocolos del conclave. Nunca se pueden modificar. Este asunto no se pondrá a votación. Pero, señores, eso ya no está en sus manos. ¿Acaso ya lo olvidó? Reduce a su puesto como gran elector. Están cantando en la plaza de San Pedro. Lo que pasó esta noche trasciende nuestras leyes. ¿Ah, sí? ¿Es decisión divina que nos entreguemos a la histeria colectiva y descartar las leyes de la iglesia? Tal vez no haya que descartarlas. Señores, ahora estoy pensando en Romano Pontificia leyendo a número 6. Ah, aclamación por adoración. Ecos, señores, ecos. Sí, si el Espíritu Santo habla a través de nosotros y clamamos el nombre de una persona. Eso es elección por adoración. Sí, Dios lo ha elegido. Sí, y el candidato solo necesita ser un miembro ordenado del clérigo y estar presente en la Capilla Sixtina en el momento de su elección. Tienes que ya lo arreglamos. Decidí. Tenemos que convocar enseguida al caballero. Señor Eca Marlendo. Sí. Los cardenales lo necesitan en el conclave lo antes posible. ¿Aquí? Sí, padre. ¿Qué estás haciendo? Recuperando los diarios de Silvano. ¿Qué estás haciendo? Recuperando los diarios de Silvano. Recuperando los diarios de Silvano. Richter dijo que su santidad sufría de convulsiones, pero que tomaron medidas. Por su propia seguridad. Para que estuviera vigilado, dijo. ¿Quería darme esta llave? Es el despacho, papá. Es el despacho, papá. Si al papá le preocupaba su salud, usted debió instalar cámaras sin decirle a nadie. Para vigilarlo. Por su seguridad. Tal vez grabarlo. ¿Qué pasa? Tal vez grabarlo. Leí los diarios, Patrick. El científico tenía diarios. ¿Y eso? Te mencionan todos. ¿En serio? Pentibolio no solo era físico, también era sacerdote católico. Y como tal, me causaba mucho conflicto las implicaciones de su trabajo y necesitaba guía espiritual. Igual que Galileo. Hace un mes, más o menos, solicitó una audiencia con el papá, pero tú ya sabes eso. Porque tú la concediste y también estuviste presente durante ella. La partícula de Dios. El descaro de reclamar un acto de creación. ¡Qué blasfemia! ¡Qué arrogancia! El Santo Padre no lo creía así. Le dijo que lo hiciera público. Su santidad pensaba que el descubrimiento probaría científicamente la existencia de un poder divino. Que eso podría derribar la barrera entre ciencia y religión. Su trabajo no era religioso, era sacrílego. Pero tú, viste la posición del Papa como una debilidad en la ley eclesiástica. Como la debilidad de un anciano. La debilidad de tu padre. Tú mataste al vicario de Cristo y crió para proteger su iglesia, de quien fuera. Ahora, entonces, invocaste a un viejo enemigo del pasado, los Illuminati. Encontraste las antiguas marcas en la bóveda papal y las usaste para propagar el miedo. Los cardenales son pobres de fe. Y ahora, su fe contra el mal es lo que los une más. El mundo católico entero se va a unir por este ataque. ¡No hay ningún ataque! Intentas convencer a los cardenales de que es una guerra y así elegir a un guerrero que los quiere. Es una guerra. Somos débiles en vez de fuertes. Si ciencia logra reclamar el poder de la creación, ¿qué le dejamos a Dios? No funcionó, padre. No ha terminado. Claro que ya terminó. Se acabó. Le mostré los diarios al padre Simeón. Cuando se abran las puertas del conclave, le dirá a los cardenales lo que hiciste. Pensaba hacer esto solo. Baja eso. Tal vez sea mejor que estés aquí. Bájalo. Suéltalo. ¡Ayúdenme! ¡Dispárenle! ¡Está armado! ¡Inuminatus! ¡Eres un baldito! ¡Ayúdenme, ¡inuminatus! Jesús. Y tráiganme el helicóptero para los cardenales mayores. ¡Bájate! Sí, vos podría tener un sempre. ¡Sí! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Fájate! 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 Fue llamado por el colegio cardinalicio. 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 Fue llamado por el colegio cardinalicio.